Atletas del Hexatlón, la primera cualidad que debe tener un soldado, la primera virtud que debe tener un ejército, es la resistencia. La resistencia al cansancio y a la fatiga. Y la segunda cualidad, es el coraje. Con palabras de Napoleón Bonaparte, uno de los generales más brillantes de la historia, es como me encuentro con ustedes. Porque si algo demanda esta aventura, es que soportemos, es que resistamos. Semana 14, nueve rojos y ocho azules, pero no por mucho tiempo, porque esto es Hexatlón, Chomus, Proelio. Es la batalla por la fortaleza. ¡Héroes y titanes, pongan mucha atención! Estamos muy cerca ya de la marca de los primeros 100 días. Y ustedes ya lo han notado, ustedes ya lo están viviendo. El Hexatlón evoluciona y lo hace de forma acelerada. Ahora, hemos recorrido mucho, hemos descubierto aún más, pero quiero que miren detenidamente este lugar, que observen este río, este circuito, este escenario, porque este lugar se convierte hoy en un cruce de caminos. ¡Héroes y titanes, demos la bienvenida a los cuatro! ¡A los cuatro nuevos atletas del Hexatlón! Recibamos al primero de ellos. Tiene 21 años de edad desde la Ciudad de México. Formado en la gimnasia, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, su hermano. Fue parte de esta aventura con el equipo azul, pero él, él es parte de la historia de los rojos. ¡Recibamos! ¡A Mariano Razo! ¡Eh, qué buena! ¡Mariano! ¡He llegado! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mariano, bienvenido de vuelta a las tierras y a las playas del Hexatlón. Fuiste parte de la segunda temporada. Hoy estás de regreso en la campaña más grande de la historia. ¿Con qué emoción llegas? Estuvimos aquí a tu hermano Patricio, al pequeño Buda. Y lo hizo, lo hizo muy bien. ¿Tú cómo llegas ahora a esta nueva oportunidad? ¿Qué onda, Rosy? Que pues estoy muy emocionado de estar aquí nuevamente. Poder vivir la experiencia con todos estos atletas, con Sky, brother. Y la neta, estoy algo nervioso. Lo acepto porque pues ya llevan mucho tiempo acá, muchas semanas. Entonces, pues ya todos están bien acostumbrados a esto, a los circuitos, al tiro. Entonces, si quiero mantenerme, tengo que aplicarme, que ponerme... ¡Bienvenido, Mariano! ¡Gracias! Gracias, Rosy. Tú vas a correr más rápido porque eres rojo. Obviamente, traigo el poder de los rojos. ¡Atención, atletas! Mariano es el primero de los cuatro refuerzos de los cuatro atletas que se unen a esta expedición. Ha llegado el momento de recibir a una mujer que tiene 25 años de edad. Es de Guadalajara, Jalisco. Comenzó en el atletismo como saltadora con garrocha. Y hoy es parte de la selección mexicana de rugby. Fue semifinalista de la tercera temporada. ¡Recibamos! ¡Qué gusto verte, Juez! ¡Qué gusto verte, Juez! Yasmín, bienvenida. Bienvenida a las tierras y a las playas del Hexatlón. Recuerdo que la temporada anterior tuviste un gran desempeño. Llegaste hasta la última semana, hasta los últimos días. Tu crecimiento fue superlativo. ¿Cómo llegas a esta cuarta temporada? Tú tenías que estar aquí en la temporada más grande de la historia, Yasmín. Gracias, Antonio. Estoy muy, muy contenta, muy agradecida. Con Dios, con todo México, que me apoyó y me pedía que estuviera aquí. Y yo también lo quería estar. Y bueno, con mi equipo van a ver qué voy a aportar lo más que pueda. Estoy muy contenta de verlo hasta ahora porque los veía en la tele. Y equipo, sé que son muy fuertes. Vamos a darle. No se las voy a poner fácil. Y bueno, a darle. Ha sido una de las atletas que más ha crecido en el tiempo que estuvo aquí. Y demostraste hasta los últimos días de lo que eras capaz. Yasmín Hernández, Rugby Girl, de regreso y bienvenida. Yasmín es la segunda, la segunda atleta que se incorpora en esta semana 14. Recibamos al tercero. Él es de San Luis Potosí. Fue parte de la segunda temporada del Hexatlón. Tiene 28 años de edad. Es uno de los 12, de los 12 mejores ciclistas del mundo en la modalidad eliminator. Sí, fue semifinalista en su temporada en el Hexatlón. ¡Recibamos!